Buenas noches a todos. Primero desearles muchísima suerte en los play-offs a Valencia, porque les saldrá todo muy bien. Y luego, posiblemente la lectura del partido, para mí no es más emocional que técnica. En un año de muchísimas dificultades, queríamos darnos un pequeño homenaje a nosotros. Hemos venido a ser muy honrados con la competición, muy honrados con el grupo, que ha estado muy comprometido durante todo el año. Y yo creo que esa ha sido la clave de poder competir y de sacar el partido aquí en Valencia. Bueno, hemos llevado una última parte de la vida jugando muy bien, muy concentrados, sabiendo los roles muy definidos. Y, lástima, creo que nos hemos quedado, no sé cómo vieron resultados, creo que ha perdido, sí se ha perdido Valladolid, pero posiblemente hemos empatado en el noveno y nos quedamos fuera por Vázquez Averal o algo parecido, porque estamos muy cerquitas. Pero bueno, después de todo lo que hemos pasado, me siento muy feliz por todo mi cuerpo técnico, por Roberto Blanco, por Mario Liridín, por Javi, por todos, absolutamente todos, que hemos trabajado muchísimo y muy duro. Y sin duda para los protagonistas de esta historia que son los jugadores, que nos han dado una lesión de compromiso. Y, bueno, lástima no poder habernos podido meter en un play-off, posiblemente con Dani, con Warren y con todas las lesiones que hemos pasado, hubiera podido estar, pero lo hemos intentado y estoy muy... Nada más. Pues muchas gracias, muchas gracias.